Dicen de ti que eres el rey, embaucador, hombre de ley Todo un señor, sabes hablar, sabes vestir con distinción Entonces, no quieres ver que hay más allá de tu sillón de senador Pasas de mí porque no soy un infeliz bajo tus pies de diablo Ante tu ordeno y mando Pero sé que al final te veré caer Mientras pides perdón me dirás Por favor, ten compasión De este palabra irá el cambiado traidor Dicen de ti que alguna vez fuiste un chaval igual que yo Pero yo sé que algo cambió Y la ambición ya te cedo Y entonces buscaste otro horizonte Pero sé que al final te veré caer Mientras pides perdón me dirás Por favor, ten compasión De este pobre y desgraciado traidor ¡Gracias! 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 Y ahora sé que al final te veré caer Mientras pides perdón me dirás Por favor, ten compasión De este pobre y desgraciado traidor ¿Cómo lo ves? De este pobre y desgraciado traidor Yeah, 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 yeah ¿Cómo lo ves? Pobre y desgraciado traidor Y desgraciado traidor Y desgraciado traidor Sounds like a pod Y desgraciado traidor Sounds like a pod